Aquí, en Projections 2, rompe Bridget con Darcy y luego vuelve, pero en este momento discuten y le dice ella que si me lo hubieses preguntado, hubiese dicho no de todas formas. Y el otro se queda como ¿qué? Y la otra se va y empieza una música triste. Eso es lo que pasa. Ah, no, no se suicida, pero sí, si se quiere suicidar, Pinias. Yo no me voy a suicidar para mí. Entonces, pues, ya que tenemos nuestras vistas, también sale en Love Factory esta escena. Estamos ahora mismo en dos películas, Landa, y dos de mis favoritas, así que mola. Hora de comer. Acabamos de encontrar otro. Supuestamente era un hotel. Este es un carrete. ¿Esto cómo se abre? Ah, así. Wow. Este ha sido fácil de encontrar. Menos mal porque ya empezaba yo. Sí. Ahora estamos llegando a la casa de Princess George y estoy súper contenta. Y esta es la puerta. Pero claro, engaña en la película. Y aquí estaba con Inferi y le decía que le quería. Y yo, Ala, pero es raro. No, no me lo esperaba así. Os voy a explicar lo que pasa cuando alguien no me hace caso, ¿vale? Mira, esa era Mar que no me quería dejar pasar. Es ella. Mar, ¿qué tal estás por ahí? Un poquito muerta. Pues Ala, te fastidias. Arcoiris. 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 Acabamos de descubrir que en el Millennium Bridge, pues bueno, la gente ya sabéis que tira chicles. Vale, pues han convertido algo malo, como una mancha, en cosas decorativas. Entonces, vamos a ver cuántas encontramos en el puente. Es súper guay. Sí, porque esto no es turístico para nada, pero va a ser muy guay. Adelante. Bye. Ese era el hombre. Bueno, vamos allá. Creamos absoluta tendencia. O sea, estamos recorriéndonos todo el puente haciendo fotos. Llevamos todo eso. Y es que, o sea, nos están confiando. Somos gente guay. Creamos de tendencia. Nos siguen confiando y hemos acabado. Y somos las locas que se han recorrido todo el puente, mirando al suelo y haciendo fotos al suelo. Oh, por Dios, nuestras espaldas y cuellos duelen muchísimo. Hemos hecho muchísimos ejercicios, de verdad. La lección del día. Si ves a alguien haciendo una cosa rara que no entiendes, como un hombre haciendo una foto al suelo, pregúntale qué hace. ¿Cómo puedes descubrir cosas así? Es como uno de los mayores secretos de Londres y mola muchísimo. Estoy súper feliz. Tres minutos riéndose sin parar. Pero no tiene sentido. Es que no pasa. Parece que iba a llevar un rato, pero no lo está. No sé por qué ha empezado. Voy a dejar de grabar para que así pare. Pues estas son las de nosotras cuando nos vamos de fiesta. Sí. Primera noche de fiesta. Y ahora se puede bailar. Oh, de hecho.